Mis amigas y amigos viajeros, muy buenos días. En este nuevo video les voy a mostrar la ruta desde aquí desde Bogotá hasta el municipio de Bojacá. Así que quédense en el video muy atentos y planeen su visita a este municipio de Cundinamarca. El municipio queda aproximadamente a 30 kilómetros de la ciudad. Vamos a salir por la calle 13 y nos dirigimos hacia la vía Facatatibá. Vamos a tomar esa ruta. Ya no nos vamos a meter por la Glorieta para salir a la mesa, sino vamos a subir el puente y seguir la ruta hacia Facatatibá. Llegamos al peaje Río Bogotá, 10 mil pesos la tarifa. Este es el único peaje que se va a pagar en esta ruta. Acá ya saliendo del peaje nos restan aproximadamente 25 kilómetros para llegar al destino. Una duración en ruta de unos 35 minutos. Eso ya también depende del tráfico. Como pueden ver la entrada a Bogotá está supremamente congestionada. Por aquí por la calle 13. Acá está ya el desvío Funza-Mosquera. Madrid la mesa a mano izquierda. Funza y la otra entrada por la calle 80 a Bogotá a mano derecha. Estamos cruzando por el municipio de Mosquera, Cundinamarca. Ahí dice Madrid-Cundinamarca 3 kilómetros, Facatatibá 20 kilómetros. No tomamos hacia la derecha sino subimos ya el puente. Seguimos derecho. Esa es como la parte diferente de todas las rutas que les he mostrado. Para ir a este destino que es cercano a Bogotá. Es un destino muy visitado por personas religiosas. Allá van muchos conductores que van a bendecir sus carros, sus vehículos, sus motos. Y muy cerca en el municipio de Facatatibá se encuentra un parque arqueológico que se llama Las Piedras del Tumbo. Es un lugar relativamente cerca. Y en este punto ya nos restan 18 kilómetros para llegar al destino. Como pueden ver es un lugar muy cercano a la ciudad. Que pueden visitar los fines de semana. Eso sí, dándoles la aclaración de que los fines de semana se llena muchísimo el destino. Hoy amaneció el día soleado pero ya en poquito tiempo se nos puso nubladito. Ojalá no nos llueva para poder volar el dron. Mis amigos y si les gustan los destinos de naturaleza, la ruta, los vuelos. Los invito a que se pasen por mi canal. Revisen los videos que tengo ahí sobre varios sitios. Y si les gusta la información que les brindo en aquellos. No olviden suscribirse, comentar, compartir esta información con todos sus amigos y con todos sus conocidos. Y de paso me regalan una gran ayuda a mí y al proyecto que tengo sobre recorrer todo Colombia y todo Sudamérica en carro. Bacatati va 11 kilómetros, billeta 63 kilómetros. Bueno, con respecto a las rutas y los destinos. En Bogotá se encuentran varias salidas hacia diferentes sitios de interés muy importantes para el país. Unos momentos después. Ya estamos a 9 kilómetros de nuestro destino. Nos ha rendido bastante. El clima está muy bueno. El flujo vehicular está suave. Entonces todo va muy bien en la ruta. Espero que lleguemos sin novedad. Para poderles mostrar bien cómo es el municipio de Oaxacá. Y estamos transitando por la ruta nacional 5008A Occidente. Mosquera Pacatatibá. Yo les aconsejo siempre tener a la mano su aplicación. La aplicación de Google Maps o de Waze para tener mayor información sobre la ruta que están transitando. Estas aplicaciones nos muestran cualquier tipo de novedad que hay en la ruta. Bueno, llegamos acá donde está este letrero. Hacia la derecha vamos a tomar. Dice Retorno Bojacá. Bojacá Retorno. Ahí dice a la derecha Bojacá. A la izquierda Bojacá. Y el corzo a mano derecha. Bojacá a mano derecha. Una recta larga, larga. Más o menos de unos 3 kilómetros. Ya para llegar al destino. Y la vía no se encuentra en tan buen estado. Pues no tiene unos huecos muy grandes. Pero no está en tan buen estado. Así que hay que tener bastante cuidado con el vehículo. Listo mis amigos. Llegamos al municipio de Bojacá. En Cundinamarca. Vamos a hacer un recorrido rápido del parque principal. Les voy a mostrar cómo es este pueblito visitado por muchas personas de Bogotá. Llegamos a Bojacá. Uno de los 116 municipios de Cundinamarca. Se encuentra ubicado en la provincia de Sabana de Occidente. A 40 kilómetros de la ciudad de Bogotá. Esta población fue fundada en 1573. Tiene una histórica tradición religiosa que ha convertido su templo y la imagen de su virgen en un sitio de peregrinación. El municipio cuenta con 11.254 habitantes según el censo del 2015. Su clima promedio es de 18 grados y su actividad económica ha estado tradicionalmente relacionada con el sector agrícola. El cual fue durante mucho tiempo su base productiva. Sin embargo, los últimos años, la minería, la industria, la construcción y el comercio han ganado participación. Listo mis amigos, espero que este video les haya gustado, que sea útil para su visita a este bello municipio de Cundinamarca. Si les gustó este video, regálenme un like, suscríbanse, comenten y compartan esta información con sus conocidos y amigos. Hasta un próximo video mis amigos, chao.